Yo quiero escucharlo. ¿Qué era lo que estabas diciendo? Repítelo. ¿Qué era lo que estabas haciendo? Habla. ¿Ah? Ay, yo no quiero aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada! Recuerde que Dios del cielo no está con nosotros. No hay nada. No hay nada. Estamos nosotras. La hija es quieta. ¿Cuáles son los conjuros que le estás haciendo? Habla. ¿Qué conjuros le estás haciendo? Habla. El nombre poderoso de Jesús. Habla. ¿Qué es lo que estás haciéndole? ¿Ah? Habla. ¿Qué conjuros es ese que le estás haciendo y para qué? Háblalo. Sigue hablando. Yo lo escucho. Dale. Que estamos cerrados contra eso. No nos puede entrar. Nada de eso nos puede entrar. Háblalo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Dale. ¿Qué le estás poniendo a hacer? ¿Listo? ¿Ah? Habla, pues. El nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es lo que le estás haciendo? Virgencita, necesitamos que nos ayudes. Virgencita, necesitamos que nos ayudes en este momento. Padre, ya no lo escucha más. La que lo amarre, lo saque. Virgencita, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ógase tu voluntad. Venga a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Obran un principio de hoy siempre por los siglos de los siglos. Amén. Quién como Dios, nadie como Dios, quién como Dios, nadie como Dios. Te amarramos en el lugar donde perteneces. Te amarramos. Amárralo, amárralo fuerte, fuerte. Dile a la Virgen que te ayude, amárralo. Sácaselo del cuerpo, sácaselo del cuerpo que tú sácalo. Sácalo, 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 sácalo.